Casandra Talavera, de 20 años, quien tenía un año de estar viviendo en Costa Rica, murió producto de un trágico accidente donde también cuatro personas perdieron la vida, entre estas una menor de edad, hecho que ocurrió en el lugar conocido como Los Chiles en ese país. Laura Oxisa habitaba en el sector número 2 de Palacagüina. Según sus familiares, la joven venía a darle una sorpresa a su mamá este 14 de febrero, que estaba embarazada y se iba a casar. Ella venía de la visita de unos familiares del marido de ella y un furgón, pues desgraciadamente en el camino los atropelló. El carrito en el que viajaban quedó totalmente desbaratado, murieron las cinco personas, incluyendo al bebé que llevaba ahí en el vientre. Pero sí, la familia pues es de escasos recursos, necesitan un poco de apoyo, de ayuda. En estos casos pues se necesita mucho. ¿Para contactarnos cómo serían? Para contactarnos pueden contactarnos a los números 83244110 Movistar. Los familiares de Talavera piden justicia a las autoridades de ese país contra el conductor del vehículo que provocó el trágico accidente y que le ayude a su hijo de seis años que deja en la orfandad. ¿Qué saben del furgón? ¿Qué saben ustedes? Todavía no sabemos nada. El hermano de ella lo llevaron hoy a la reconstrucción del accidente, pero él como está consternado con la muerte de su hermana pues no nos ha podido dar información de qué es lo que ha pasado con, qué es lo que pasó con el chofer del accidente. Ahora, ¿ustedes como compañeras piden justicia en ese país? Exactamente, pedimos porque fueron cinco personas, seis con la del bebé, pero cinco vidas pues, las que murieron, las que fallecieron y pedimos que se haga justicia. Porque no puede quedar algo así. Saber que una persona va a otro país a luchar para salir adelante y encontrar la muerte y su familia, ver cómo hace para luchar y después traerla de otro país. Yo creo que no es justo de que no puedan hacer justicia con esta persona que cometió este hecho. Desde Palacahuina, Madrid, Jagadiel Rivera, Cornejo, Acción 10.